Hola, 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 amigas, amigos de Ritmos y Canciones del Perú. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes, se sorprenderán, estamos puntuales hoy día. Y es que estamos con unos invitados de lujo y queremos aprovechar todos los segundos que se puedan de este programa, como ustedes saben, va de lunes a viernes de 3 a 3 y media. El día de hoy estamos con la grata presencia de un gran amigo, un gran compositor como lo es Oscar Macedo Mejía. Él, entre otros materiales, nos ha traído el día de hoy una producción. El centenario del Departamento de Madre Dios, José, muchísimas gracias por estar en tu programa. Y realmente muy emocionado y con mucho cariño recibo esta invitación. Y con la presencia de criollos, pues de primera, que los he admirado durante muchos años. Y ahora los tengo al frente, ¿no? Como Roberta, la gran Roberta, y Ricardo Escaglia Avilés, esa maravillosa guitarra y la voz incomparable del lujismo peruano. Y justamente vamos a darle el uso de la palabra a nuestro amigo, el gran compositor, músico, talentoso, Ricardo Escaglia Avilés. Gracias, Rodricito. Me abruma usted hoy día, me abruma. Tanto honor para este pobre marqués. Bueno, queridos amigos de Ritmos y Canciones del Perú, estamos de veras muy felices hoy día porque José Baglieto nos vuelve a juntar a Osquita Armacedo y a quien habla porque hace muchos meses hicimos una producción histórica de 100 años resumidos en 15 canciones y hoy día pues contando también con la presencia de un bombón latinoamericano, Roberta, la internacional Roberta, hija de la Gran Felicia. Muy buenas tardes, muy feliz de estar otra vez en esta emisora con ustedes, mis grandes amigos. Me siento muy honrada por su invitación. Muchas gracias. Queremos aprovechar la estadía de nuestro amigo Oscar Maceo porque él radica en Puerto Maldonado. Vamos a presentar a nuestros amigos todo lo que es esta producción tan especial por el centenario de Madre de Dios y que los juntó precisamente a Oscar Maceo como compositor y a Ricardo Escaglia como músico. El año 2008 se desarrolló el primer concurso de canciones inéditas al departamento de Madre de Dios y tuve el honor de concursar con una primera canción que compuse que se llamó Homenaje a los Pioneros. Quedó en segundo lugar ese año, cantaba Marcia, Guerra, que años después cantaría en esta CD. El siguiente año, el 2009, concursamos nuevamente en el segundo y último festival de la canción y ganamos con la canción Madre de Dios Progresa. Durante años nosotros escuchábamos en Madre de Dios enclavado en la frontera, en la lejanía de la selva peruana sin embargo donde laten corazones peruanos, donde nace la patria como decimos nosotros y creemos que como peruanos debíamos de preservar lo nuestro, la nacionalidad. Tenemos influencia en música extranjera, mucha, pero también lo nuestro se debe de preservar y fomentar. Y dijimos, por los 100 años de Madre de Dios necesitamos tener nuevas canciones peruanas y criollas. Hicimos 15 canciones, completamos y tuvimos el gran honor de conocer a Ricardo Escagri Avilés quien nos hizo la producción musical y realmente extraordinaria. Serían canciones que ustedes solamente van a escuchar en este programa. Y como alguien me dijo, querer es poder. Y el 31 de octubre es la canción que yo oí el año pasado en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios en el auditorio con una gran asistencia y en la noche en un local privado hicimos jarana y dijimos en la frontera peruana que están los de Escagri Avilés y con la música de este muy interservidor con algunas canciones y sobre todo con las canciones que ellos pues tanto hacen sentir la peruanidad. Pero déjame decirte ojita, lo voy a resumir, pues la gente que va a oír de estas canciones aquí, los amigos de Comas, de Diego tenemos probablemente pues unas 300.000 personas, son las 400 que están escuchando el programa. Pero hiciste una siembra fabulosa, una siembra tremenda de nueva música peruana, de música que yo oía en Madre de Dios, algo que no se había hecho hacía muchísimo, 30 o 40 años. Así que es algo valioso. Josecito, ¿estamos listos para escuchar un par tema? Sí, aquí hay 15 temas en este CD tan hermoso dedicado a Madre de Dios por su centenario de creación política. Hermoso. Y vamos a escuchar uno, Ricardo, ¿qué te parece? Donde tú intervienes también, aparte de la parte musical también, con la voz. Hay un tema de la Virgen que justo nos está contando, está en el surco creo, a ver, aquí. A 8. La Virgen de mi tierra, la 8. La 8, y es uno de los temas que se está escuchando muchísimo, el 8, sí, el surco 8, que se está escuchando muchísimo, tiene, ¿cuántas pistas tiene en YouTube ahorita? Más de 500 entradas en el ingreso a las páginas de Madre de Dios. Eso es el nombre de la Virgen. Bien, bien, por eso. Escuchemos entonces el tema. La Virgen de tierra. La Virgen de tierra.